Chuli, Chuli, let me tell you something, niña nada, que yo venía ahora por el express lane, tú sabes, siempre a las mías Y me puse a pensar, si Dios castigó a Eva por comerse una manzana, imagínate Chuli, que te hará a ti, que comes tanta Yo, yo vivo en Calle al día, hago fango y factoría, vivo de fiesta, de fiesta todos los días, vive tu vida, quiero yo la mía Chuli, Chuli, let me tell you something, yo vivo en Calle al día Yo sé que te molesta, que viste así, yo de Valenciaga y mis botas de Google Yo sé que tú comentas, si hablas de mí, yo sé que te molesta verme feliz Y pa' pagar la renta, yo no te llamo a ti, te llamo a ti Y viendo la ciudad que progresa, me siguen en París Y yo, yo vivo en Calle al día, hago fango y factoría, vivo de fiesta, de fiesta todos los días, vive tu vida, que yo vivo la mía Llorando se fue la que un día me hizo irá Llorando se fue la que un día me hizo irá Yo sé que te molesta, que viste así, mis llores valenciaga y mis botas de Google Yo sé que tú comentas, si hablas de mí, yo sé que te molesta verme feliz Yo vivo en Calle al día Chuli, let me tell you something, que lo que un clavo saca a otro era un consejito mío No era para que te metieras a medio hondipo Yo vivo en Calle al día Yo vivo en Calle al día Agua, hago fango y factoría, vivo de fiesta, de fiesta todos los días, vive tu vida, que yo vivo la mía Ay, gatillo Ah, ¿ya se acabó? Yo me meo, me meo Y meo, me lo mira Y me miro en calle Y ya Y ya Y ya Y ya